En el vídeo de hoy vamos a aprender a crear una cuenta de Gmail que nos va a servir no sólo para mandar emails sino además para tener acceso a un montón de otras herramientas como puede ser Google Drive y todo lo que viene dentro de este paquete que nos van a venir muy pero que muy bien en nuestro día en la oficina. Vas a ver que crearlo es muy sencillo y en unos solos pasos y segundos vas a tener tu cuenta para empezar a utilizarla. Si quieres aprender cómo se hace, quédate que empezamos. Para crear una cuenta de Gmail lo que yo os recomiendo es que vayáis a un buscador, Google o el que sea y lo escribáis tal cual. Una vez que lo hayáis hecho, veis que aquí en la primera parte, la parte de Support Google, tenéis crear una cuenta de Gmail, ayuda, pincháis ahí y una vez que estáis dentro de la página le echáis un vistazo, siempre cuando hagáis estas cosas leed todo pero bueno, la información más importante va a venir ahora y le dais al botón rojo de crear una cuenta. Ahora únicamente lo que tenemos que hacer es ir rellenando los pasos. Nombre y apellido, el nombre de usuario que sea para vuestra cuenta, en este caso pues yo este mismo que lo que hace es que te coge esto y esto pero podría ser otro, si por ejemplo elegís un usuario que no está disponible, veis que os va a decir tu nombre de usuario, debe tener entre 6 y 30 caracteres, eso lo primero y una vez que la ponéis así, este nombre de usuario ya está en uso, prueba con otro. Entonces por ejemplo, vamos a dejar este que nos lo ponía aquí, pinchamos y veis que ya nos dice que estupendo. Aquí tenemos opción de otros nombres que están disponibles, generación aprende Maca por ejemplo y ahora lo que tienes que hacer es introducir la contraseña que quieres para tu cuenta. Echa un vistazo a esto que dice que utilices 8 caracteres como mínimo con una combinación de letras, números y símbolos para mayor seguridad. Escribes tu contraseña y ahora la confirmas, vale, la misma. La siguiente página nos pide que introduzcamos nuestro número de teléfono, vale, esto lo que va a hacer es que si por ejemplo alguien inicia sesión que no sois vosotros os va a llegar una alerta al móvil pero no tenéis que hacerlo obligatoriamente. Yo sí que es verdad que os recomiendo que lo hagáis porque ahora mismo por medidas de seguridad a mí me pasa que para conectarme lo que hago es que tengo que tener el móvil delante, le doy al ok y entro. Pero si no queréis hacerlo no os preocupéis. Dirección de correo electrónico, otra cuenta que tengáis para que se os olvide la contraseña o hay cualquier problema os podáis mandar un correo ahí, la fecha de nacimiento y vuestro sexo si queréis ponerlo, vale. De toda esta información lo que es obligatorio que pongáis es la fecha de nacimiento y aquí es obligatorio que marquéis algo, vale, pero si no queréis podéis poner otro o prefiero no decirlo. Antes de dar la siguiente aquí tenéis una parte que pone por qué pedimos esta información que te explica el motivo, para qué lo van a usar, etcétera, etcétera. Entonces como siempre yo sí que os recomiendo que vayáis echando un vistazo a todas estas cosas antes de decir que sí para saber en lo que os metéis, le dais aquí una vez que ya lo habéis entendido y estáis de acuerdo a siguiente y ahora os aparece aquí la información de privacidad y condiciones. Igual, leerosla, vale, porque aunque es verdad que vais a tener que decir que sí, al menos vais a entender para qué lo están utilizando. Aquí abajo le dais a más opciones, vale, y tienes la opción de desactivar esta opción de que guarde mi actividad en la web y aplicaciones, no guardar mi actividad de voz y audio, yo lo dejo ahí, vale. La personalización de anuncios, si queréis ver anuncios personalizados o no, esto lo que os dé la gana. El historial de YouTube, si queréis que os lo guarde o no, lo que queráis. Recibir recordatorios ocasionales por si queréis cambiarlos, bla, 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 y ya le decís que sí. Y otra cosa obligatoria es la de aceptar el tratamiento de datos, vale. Le dais ahí y ya le dais a crear una cuenta. Lo siguiente que os hace es llevaros a esta página que es la home de lo que es vuestra cuenta de Google, vale. Tenéis aquí el inicio, vuestra información personal, los datos y personalización, la seguridad, etc. Y ahora simplemente para entrar en vuestro Gmail, venís aquí al menú de aplicaciones y pincháis sobre este icono. Una vez que tenéis vuestra cuenta de Gmail, es importante que también sepáis que ya se os ha creado automáticamente vuestra cuenta de Drive, que es una herramienta para trabajar en remoto y de manera síncrona con distintos compañeros desde cualquier dispositivo. Os dejo por aquí el tutorial sobre Drive, en el que además tenéis acceso a Google Sheets, Google Docs, tenéis acceso a Google Forms, que os dejo todos los tutoriales por aquí. Tenéis acceso también a Google Meet para realizar videoconferencias de manera súper fácil y segura y tenéis acceso a muchas aplicaciones más. Así que echadle un vistazo para ver cuál es la que os conviene para vuestro día a día en la Office. Pero de momento le damos aquí a Gmail y veis que ya tenéis vuestro email de bienvenida y podéis empezar a configurar vuestra cuenta, si lo queréis, y a empezar a utilizarla. Os dejo por aquí la lista de reproducción de todos los tutoriales de Gmail que hay en el canal que os van a servir a sacarle muchísimo partido. Espero que el tutorial te haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabes, como siempre, dale un like. Y si quieres seguir aprendiendo sobre Gmail y otras herramientas que te van a servir en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos como estos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Te espero en el próximo vídeo. Adiós.